Jefe, líder de la chingada, jefe, cabrón, chingón su pinche montículo, manda la recogida al fútbol, en 15 días. ¿Me escucharon, eh? ¿Carón? Con cinco carones en un putazo le peamos eso, cabrón. Y ya despacitas, ya voy a empezar a crear equipos. Y vamos a empezar a jugar con... ¿Qué, eh? ¿Me escucharon, eh? No, ya de a poquitas vamos a ir quitando ese pinche pato, el pasto va a ir absolutamente mal, el de las esquinas, va a ir absolutamente mal. ¿No? Impide que la pinche bola, porque mira, ni una puta piedra, ni una puta piedra, ni una puta piedra. Y redes, ¿qué pedo? ¿No tenemos redes? No, puta, están nuevas, cabrón. ¡Son las mejores! ¡Son las nuevas! Vamos a hacer una red y ahí las cuidan, cabrón, porque lo bonito es que suene la esta. Si dejo tus balones y los voy a cuidar. Pero, cabrón, ¿los vas a sacar o no? Que me digan cuántos hay ahorita. Porque ahorita te vas a perder uno, dos y este. ¡Vate, madre! Si dejo tu tierra, en el mercado, si este es cabrón, que me los cuide para que la próxima vez tengamos roles y un andillo trayendo y van. Sale y nos vemos. Ya ves, ya la próxima semana, les juego dos equipos y hacemos dos equipos de acá. Gracias. Espete, pero hay un chingo de cabrón. Y si, bro, no importa. ¿Cómo cuántos era? ¿Cuántos eran? 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 ¿Y eso ahorita, pero vas a ver? ¿Y esta lista se va a perder más grande? Sí, sí, pero cabrón, el que llega primero y el chico. ¿De acuerdo? Dale, ¿de acuerdo? Llega, primero, llegame. ¿Y qué? No, se da huevas en una lista, ¿qué pedo? No, no, adelante. Abre un hijo de tu puta madre. ¿Esto no para cabrón, para llevar un pinche censo? ¿No? Abre, abre, te pones. No, no, cabrón.